... Serie 16 Están andando por la calle 0 Abierta, Bera, Perona, PNL, Algobecas Por la calle 1 En PNP, Pérez, el barguero Con atención, cuatro caminos Por la calle 2, Borrado, Borras, Martín, Lorente Evasión, Juni Por la calle 3, Martín, Otoneli Con atención, Las Palmas Por la calle 4, Sanpresco, Uy, Diebe Apoamáster Por la calle 5, Alemán, Tornoza, Ollodón Albacete, Máster Por la calle 6, Isaac, Cousada, García Telen fortuna Por la calle 7, Miguel, Pérez, López Con atención, Algobecas Por la calle 8, Daniel, Martín, Ángulo Dizónal, Burgos Por la calle 9 Aunque Luis Castilla, Tascón Albacete, Máster En la serie anterior El alador de la calle 5 Ha sido descalificado Por tanto irregular La calle 3, García Perla Pérez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!